Aquí mando un videíto por WhatsApp avisando que la está Cristina, unas horas antes de que saliera el 6.5 en la noticia, a la mañana, y bueno, simplemente es anticipación que da lugar que uno mande a todo el mundo que se va a poner contento para que lo vean. Entonces se genera, dentro de la amplia gama de emociones que habitualmente tenemos, dentro de la amplia gama de emociones, tirando al gris, que en el último año tenemos desde el gobierno, el hecho de que Cristina Saga, de esos intermitentes silencios, que se presentara en un programa donde iban a estar los periodistas, las pocas voces que tenemos, que nos acompañan, realmente fue algo, un entusiasmo compartido, que se siente esa movilización, después los llamados, después del programa, realmente además escuchamos. Escucharla y sobre todo a mí me llamó la atención, no es que me llamó la atención, porque además me impresionó la forma de presentar un proyecto con esa capacidad de acción, esos puntos, digamos, donde el proyecto que ella presenta, todas esas leyes de emergencia y de alguna manera enfocadas en el Parlamento, bueno, es una luz, ¿no? Bueno, yo quería hablar de un tema hoy que es que usted presentara, por lo menos, de un tipo de votante, un tipo de votante particular, que es aquel que vota en contra de sus propios intereses. Que vota no a favor de sus intereses, sino en contra de sus propios intereses. Pensando ahora en las elecciones de octubre, ¿no? Bueno, hace unas pocas semanas, a propósito de las elecciones que tuvieron lugar en Francia, donde se jugaba el destino de ese país entre tendencias opuestas, un psicoanalista que es conocido porque lidera una de las escuelas, o luce, mejor dicho, una de las escuelas de psicoanálisis más importantes, con trascendencia, obviamente, en nuestro país, en el ámbito de la cultura, que es, además, el ayerno de Miller, perdón, de Dacán, que es el ayerno de Miller, escribió una serie de artículos a propósito de el votante también, que vota al candidato que lo va a perjudicar y que, de alguna manera, lo engaña. Lo engaña, entre comillas. Porque hay, por lo menos, dos maneras de ver este problema, este inconveniente acerca del votante que vota al candidato que lo va a perjudicar. Una amiga Patricia Sasa decía el otro día, votan a su verdugo, ¿no? Votan a su verdugo. Es decir, ¿cómo es posible lograr ese tipo de voto? Entonces, una, como decía Cristina, ante el Parlamento Europeo, hace una semana ya atrás, que se dio bastante importancia al tema del engaño, pero una es mediante el engaño. Es decir, las terribles mentiras de campaña. Ahora, nosotros sabemos, por experiencia, más que no solo el conocimiento, hasta qué punto se puede llegar a engañar. No solo a través de una promesa, sino a ocultar la realidad, ¿no? Y lo sabemos a través de haber vivido en dictadura, y si bien nosotros teníamos una dimensión de lo rojo y lo que pasaba, en cierta medida la realidad estaba tenida como un color más o menos aceptable, en virtud de que no conocíamos ni los detalles de la operatoria, ni la profundidad, digamos, de la masacre que estaba ocurriendo. No, les digo que a todo el mundo igual, pero en más y en menos, todos teníamos como un manto así de desconocimiento. No quiero irme del tema, pero hay mucho todavía que pensar y que aprender de lo que fueron esos métodos, porque por lo visto todavía se siguen utilizando. Ahora, ¿cómo se logra esto? Sin una estrategia comunicacional no sería posible. Es decir, que frente a la sociedad, la dictadura desarrolló una estrategia comunicacional que se trató de una cruzada moral. Es decir, ¿dónde están sus hijos ahora? El ataque a centrar a los estudiantes a través de lo que recuerdan fue el operativo Claridad, cuyo personaje iniciador, que fue un ministro que tuvo un año, ha estado en mi ciencia hasta hace poco, por lo que yo sé. Y después dio un tapieto a la persecución dentro de las aulas, obligando a los propios maestros a hacer las listas negras, a datar a los alumnos, y entonces transformando la relación como una herramienta de control de Estado. Pero ahora, también se lleva a cabo lo que yo diría llamar una cruzada moral. Ahora, el objetivo central, pienso, de esta cruzada moral es sacar de raíz lo que ellos llaman, que se llaman generalmente, populismo. Hay un propósito también y hay un método en esta estrategia. Y realmente eso explica la monotonía, el grado de desenvoltura, de certeza que tienen cuando se ofrecen en un programa de televisión y empiezan a alargar ese rollo en una forma tan despabilada. El otro día había un compañero de otro espacio que lo enfrentó en esos debates que hace silvestre. Bueno, quedó como muy expuesto, sin práctica en los medios, quedó como expuesto a ese rollo. Ustedes, deberían estar todos presos. Todavía se quejaba de que no había la suficiente justicia para ofrecer a todos esos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado están las acusaciones y todos sabemos también que están, porque lo hablamos acá muchas veces, los compañeros, están las imágenes que valen más a veces que las acusaciones. Por ejemplo, una síntesis, una imagen de López con el casco. Entonces, que se ven como instantáneas de lo que es un crimen moral, ¿no? Creo que Horacio, no sé si me equivoco, pero que fue una lectura rápida, había puesto relación, no sé si, la estatua de esa chiquita de Nueva York, no, la estatua no, es decir, de una niñita frente a un toro, no sé si lo construí yo, el artículo decía eso, pero poniéndola en relación con la inocencia de Vidal, es decir, la niña valiente frente al crimen organizado. Entonces, esas imágenes casi míticas, ¿no?, por ejemplo, de la pobreza, frente a la diferencia de la corrupción, como si nunca se hubiera enfrentado ese crimen organizado desde ese lugar, son verdaderas tapaderas, ¿no? Porque, a su vez, mientras esto ocurre, aumenta exponencialmente el crimen organizado y, digamos, todo el Estado es un conjunto de, como decía, cristina, bandas, que se lidian entre sí, pero, a su vez, están, están haciendo una función vampirizante, extractiva de los bienes del Estado, a su favor. Recuerdo un libro que leí hace muchos años, de Jardiel Corcera, que se llamaba La Tournée de Dios en la Tierra, que venía Dios como un personaje, como un maquinista, entonces, en un momento o dos, tenía que probar que tenía los poderes de Dios y quita al pueblo, frente a la torre de Pisa, parada arriba a Arba. Entonces, cuando lo está haciendo, hay una nena, un nene, y la torre lo ha aplastado. Entonces Dios hace esto, inclina la torre para el otro lado, y entonces el lector ahí piensa, eso es lo gracioso, que bueno, que Dios quiere salvar a la nena. No, en realidad había pensado otra cosa, que si la tiraba para el lado donde se caía, no iba a decir que era por eso, entonces, de arriba la torre para el otro lado y mata 500. Entonces, algo así ocurre con estos mitos, esas demostraciones de fuerza sobre la rureza, ¿no? Mientras se levanta una fija así, bueno, lo que decía recién, ¿no? Cree que potencialmente el crimen organismo. Volviendo a lo que hablaba Miller, respecto del votante que se engaña, él escribió una frase que dice así, más o menos así, Saber que se engaña no les impide sentir emociones. Es decir, que es posible pensar que si bien engaño hay, una parte, una parte de los votantes se engaña a sabiendas. Es decir, que es posible para ese sujeto sostener un saber sobre lo que le va a pasar de nefasto votando a ese candidato, pero a su vez decirse, no, no, esto no va a pasar. Lo que uno ve allí, indudablemente, es un signo de una patología. Es decir, que se puede observar a veces en argumentaciones que son rotas, castillosas. Me acordaba de un vecino amigo que hace muchos años me viene a invitar para su casamiento y, digamos, se peleaban tanto con esa chica con la que salía, constantemente tenían rústulas y justo después vino a anunciar en el casamiento que le pregunto, pero ¿cómo es que va a suceder eso? Entonces, él tenía un hermano que había estado muchos años casado, felizmente, y yo y un día se separaron y sorprendió a todos. Entonces, dijo lo siguiente, si a mi hermano le iba bien, un día se separó. ¿Por qué? A mí, si me va mal, capaz que al pasarme caso me va muy bien. no fue así. No fue así. Fue una situación desastrosa, ¿no? Pero, digamos, esto... Lo que uno observa ahí, en este tipo de votantes, es decir, alguien que ve la realidad adversa y, sin embargo, la realidad civiliza, la niega con las argumentaciones que a veces dignan también en el absurdo, no se puede cambiar, ¿no? Se venían diciendo pero mira, ¿qué es esto? Hacé lo otro, no, 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 bueno, pero no se puede cambiar. A veces aferrados le sirven el orden de una ilusión, ¿no? Que es incomovible frente a una realidad que se le viene encima. La nata estaba con un taxi y decía en un programa así, en la frasecita, en la más cortita que es que le decía a su auditorio, le decía a su auditorio, estamos de forma, lo que pasa que uno no lo ve, esto ocurre a 20 kilómetros, a 150 kilómetros, es decir, como si la bomba le desplotaba a esta persona en la ventana donde vivía y el resto, menos es San Cosmurio. Entonces, esta desconsideración de la realidad para la razón es un golpe tremendo porque esperamos que los hechos sean la mayor demostración de nuestras razones, es decir, hechos más que palabras. Pero hay que entender que para muchos o para algunos quizás, los hechos no se imponen como una demostración de verdad tan contundente como la que nosotros esperábamos. Y por eso que Miller hizo un llamado a sosegar las pasiones, sobre todo si hiciera esa cuestión narcisista voraz que puede llegar a actuar de esta manera en mi izquierda que le parece lo mismo un extremo que el otro. Entonces, quiero ir cerrando con esto. Es necesario desarmar la cruzada moral. En el fin, la estrategia y el método que lleva adelante es el gobierno. Y para hacerlo entender esto, que se le pide al sujeto vamos a decir que se lo engaña justamente, se le pide no sólo renunciar a sus derechos conquistados, sino que hay un poco más que me parece que es la clave, que es hacerlo con un bien mayor. Como decía Macri, tener el sueldo mínimamente, éticamente menor que el sueldo. Entonces, ahí, en esa situación de culpabilidad, de renuncia, es donde se construye lo que se llama habitualmente la subjetividad. Es decir, es una subjetividad que va a quedar demandada en un punto de renuncia y a su vez aferrados a esa situación de dar una respuesta moral. Ahora, hay un testario más que voy a dejar acá porque hay que dejar, que es el de a su vez manipular a ese grupo. Nosotros ahora esta situación de pérdida de elecciones, lo que no tenemos a la vista son las acciones de los castelloreros. Pero fíjense lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Brasil. La gente en un punto de, vamos a decir, de los más apasionados, son llevados a actuar de una manera violenta. bueno, nada más. Gracias.